Rodrigo Alves, anteriormente conocido como el Ken Humano, sigue haciéndose cirugías y convirtiéndose en toda una mujer, o sea, una Barbie humana. ¿Quiere conocer lo último que se ha hecho? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Ricky Martin y Enrique Iglesias harán una gira juntos por los Estados Unidos y esto se ha vuelto una locura. El puertorriqueño y el español presentaron en Los Ángeles esta gira en la que además participará como artista invitado el colombiano Sebastián Yatra. Este tour que tendrá una veintena de conciertos empezará el próximo 5 de septiembre en Phoenix y pasará por ciudades como Los Ángeles, Houston, Las Vegas, Toronto, Montreal, Nueva York, Chicago y Miami antes de cerrar su andadura el 30 de octubre en Atlanta. Ricky y Enrique fueron de los primeros que lograron el boom latino en los Estados Unidos a inicios del año 2000. Katy Perry anunció que está embarazada y lo hizo por medio de un video musical. Así está esperando ya el primer hijo que tendrá con Orlando Bloom. Hay muchas cosas que sucederán este verano. No solo daré a luz literalmente, sino que también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando, mi música. Dijo Katy Perry refiriéndose tanto al nacimiento de su hijo como a su próximo álbum durante una transmisión en directo en su cuenta de Instagram. Estamos emocionados y felices, aseguró Katy a sus fanáticos que seguían la emisión en vivo refiriéndose a Bloom y al próximo integrante de la familia. Al cierre de esta nota, se supo que Katy y Orlando pospusieron su boda que se celebraría en los próximos meses en Japón por el coronavirus. Rodrigo Alves, conocido antes como el Ken Humano, sigue transformándose. Esta es la última operación y cambio que se ha hecho para convertirse en toda una Barbie humana. Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano y ahora como la Barbie humana, mostró sus últimos cambios y de verdad que ya parece una mujer completa. Alves siempre sorprende a todos sus seguidores en las redes sociales con los cambios que se realizan, pero en esta oportunidad el protagonista fue su cabello. Así que visitó a su peluquero de confianza para que le quitara las extensiones y le hiciera un estilo bastante corto y moderno. Alves generó también muchas críticas al subir un video donde se le ve con el rostro bastante morado tras una de las tantas cirugías plásticas a las que se ha sometido para cambiar su imagen. Todos dicen, ¿habrá valido la pena tanto dolor? Todos queremos saber hasta cuándo va a estar conforme Rodrigo con su nuevo aspecto. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán o en la calle Padres Aguilar en la Colonia Escalón, el número 229. Visítenos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.